Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Las impactantes imágenes de una mujer dando a luz en el vestíbulo del hospital. Jess Hogan es una madre de seis hijos de Kansas, y hace poco ha compartido la historia de su último parto, algo que ocurrió a toda velocidad, y fue captado de lleno por la fotógrafa Tammy Karin de Little Leoplin Photography. Parece que el pequeño Max iba a tardar bastante en salir, en un principio. Tras días de contracciones, Jess estaba preocupada de que tuviera que ser un parto inducido, ya que no llevaban a nada. Pero de repente, Max decidió salir. Ya mismo. Dios, no vamos a llegar. Voy a tener este bebé en casa. Fue la reacción de Jess ante la repentina intensidad de todo. Su marido Travis estaba preparado, así que enseguida la metió en el coche y aceleró hacia el hospital, lo que le dio a Jess la oportunidad de avisar a Karin, la fotógrafa, de que estaban en camino. Después de dar a luz a cinco hijas, una nunca pensaría que el sexto bebé le va a sorprender. Sin embargo, lo que le ocurrió a Jess Hogan en su último parto está dando la vuelta al mundo. Al principio, parecía que el pequeño Max no iba a llegar nunca. Tras días de contracciones sin llegar a ponerse de parto, Jess empezaba a estar preocupada por si algo iba o mal. Y de pronto, Max decidió que era el momento, y se dispuso a abandonar el útero de su madre con cierta prisa. Travis, el marido de Jess, preparó todo para ir al hospital, y avisó a la fotógrafa que iba a hacer las fotos del parto, Tammy Karin. Todos estaban listos, pero las cosas iban demasiado rápido. Fue entrar por la puerta de urgencias y Jess sabía lo que pasaba, Max iba a salir. Y allí estaba Tammy para dejar constancia de semejante forma de llegar al mundo. Al principio, no había nadie para ayudar y la fotógrafa le dijo a la recepcionista que estaba teniendo el bebé en ese mismo momento, pero al parecer no entendieron lo urgente que era la situación. Oh Dios, ya está aquí, dijo Jess, que empezó a bajarse los pantalones porque notaba como el bebé y su cuerpo no paraban de empujar. Me toqué y pude notar su cabeza afuera. Miré a mi marido y le dije Travis, cógelo. Lo hizo y sentí como mi cuerpo empujaba al bebé involuntariamente fuera de mi cuerpo. A partir de ahí todo estaba borroso, me ayudaron a tumbarme mientras mi cuerpo volvía a empujar. La enfermera retiró el cordón que se encontraba alrededor del cuello del bebé. Ya está aquí. Todo ocurrió en el suelo del vestíbulo de urgencias, mientras la fotógrafa llamaba a las enfermeras sin dejar de disparar con su cámara. Las imágenes que registró muestran perfectamente la dramática situación en la que las enfermeras reaccionaron y cómo el bebé salió en cuestión de segundos. Ha sido el nacimiento más loco, pero también el más perfecto. No había nada planeado y casi sin intervención. Acabó con un bebé sano y la gente apoyándonos de forma increíble. Fue precioso y siempre amaré este recuero, afirma la fotógrafa. El bebé pesó 3 kilos y midió 50 centímetros nuestro hijo. El último bebé. El único niño. Sus hermanos están encantadas con la llegada del nuevo hermanito. Una gran familia con una historia increíble para contar. ¿Qué más aventuras les esperarán al pequeño Max? No te vayas sin compartir esta historia con tus amigos. Preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.